Es un placer escucharlos a Milongas Extremas, pero ahora tenemos otro super, hiper, mega espectáculo para recomendarles y es por eso que recibimos justamente a Esteban Toc y a Valentina Stoll. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y para venirnos a hablar de este espectáculo que decíamos que se va a estar realizando el próximo sábado y hablamos de criollos y tangueros. Esteban, un gran espectáculo que va a ser a las 8 de la noche en el Teatro Solís. Exactamente, vamos a tener la presencia del cantante argentino, Guillermo Fernández. Ya no le guiamos Guillermito. Yo le voy a decir Guillermito porque la gente mayor conoce a Guillermito Fernández y se acuerda de aquella época de Grandes Valores. Claro, yo me acuerdo. El niño que cantaba. Le deben de seguir diciendo Guillermito. Yo siempre lo vi grande, en esa época no. A mí me pasaba lo mismo, pero para mí quedó Guillermito. Claro, sí. Cuando te dice Guillermo es como que te cena. Pero van a contar con él en el espectáculo. Por supuesto, él viene desde Buenos Aires, va a cantar con nosotros. Él va a hacer su espectáculo, va a presentar su nuevo disco, que se llama como el título del espectáculo, que ganó el premio Gardel, el mejor disco de tango. Y bueno, tocaremos con la orquesta típica Taconeando, que va a cantar Valentina Stoll y Fernando Amilivia. Y bueno, así que los invitamos a todos, que va a ser una noche hermosa de tango. Una gran noche, sí. Donde el tango se va a estar luciendo. Valentina, y para ti formar parte de este espectáculo, justamente estar en esta sala del Teatro Solís, ¿qué significa para ti? Bueno, en primer lugar estoy muy agradecida con Esteban de esta oportunidad, porque es la primera vez que voy a estar en la sala principal del Teatro Solís como cantante. Sí, he estado varias veces como instrumentista de orquesta, pero como cantante es la primera vez. Así que feliz. Ya estuve el año pasado en la Sala de la Muniz y ahora ahí en la sala principal. En la sala principal. Así que muy contenta y también muy contenta de estar en esta gran fecha de Guillermito Fernández, que es un gran referente del tango también. Y es re importante, no solamente para la gente adulta, sino que me parece importante e invito a toda la juventud a ver este concierto para que entiendan y sientan de que el tango también está en nosotros. Sin duda. Los jóvenes. Que trasciende, ¿no? Lo habíamos hablado en otra oportunidad con Esteban, que nos has acompañado. El tango trasciende generaciones, ¿no? La orquesta somos la mayoría todos jóvenes. Por eso mismo, que era lo que hablábamos la otra vez. Todos jóvenes. Temos menos de 35 años. Exacto. El cambio este de decir que el tango no es solamente para la gente de cierta edad, sino que lo puede disfrutar todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Además es una mucha, como siempre te digo, que nos representa en el mundo, ¿no? Exacto, exacto. Lo hablamos siempre. Y acá apoyar y defender que el tango también es nuestro. Es patrimonio. En su mayoría nosotros hacemos tangos uruguayos, que son muy importantes y yo siempre defiendo. Y defender a las orquestas uruguayas, como Dorasiati, Miguel Villas Boas, Walter Méndez, que siempre tocamos cosas argentinas. ¿Por qué si acá tuvimos grandes musios, grandes orquestas? Así que en su mayoría vamos a hacer reloj de esas orquestas. No, pero además está bueno también porque contar con Guillermo, casi le digo Guillermito, bueno, para todos, Guillermito Fernández, ya van a saber. También eso habla de esta unión, ¿no? Esta comunión entre este río de la plata para el tango, que es lo que nos une, entre otras cosas. Y además él va a tocar canciones criollas de aquella época antes del tango, como empezó Carlos Gardel. Claro. Y hay muchos de esos temas que él grabó en el disco que son uruguayos. Ah, mirá tú. Claro, que es de la época, estoy hablando ya por el año 12, año 13. Claro, ya hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo, ¿no? En la época que todavía el tango no era cantado, porque fíjate que en el 17 recién se cantó el primer tango, ¿no? Que lo cantó, claro, el más grande de todos, Gardel, ¿no? Qué increíble. Ahí estamos viendo parte de la imagen de la orquesta, que como bien decía Esteban, son todos músicos, son toda gente joven, que ama y disfruta el tango y lo defiende con una pasión, que realmente les recomendamos que vayan. Entonces, el próximo sábado 4, porque lo van a disfrutar como ustedes lo disfrutan, nosotros como espectadores lo vamos a estar disfrutando sin lugar a dudas. Las entradas están a la venta. Exactamente, por Tique Antel, en el teatro, tienen dos por uno también en el teatro Solís. Tienen beneficios también, exacto. Así que vayan y apoyen al tango uruguayo. Iba eso, Valentina, también, porque no hay veces en el preconcepto de que no, no, de verdad, ingresen, vayan, porque de verdad las entradas son súper accesibles para todos, porque la idea es que todos podamos disfrutar de este espectáculo. Y a Malta de Solís, nuestra mayor sala, es hermoso y que llega el tango, ¿no? Claro, y con ustedes, con la orquesta, con la banda Taconeando, con Guillermo Fernández, que viene además desde la Argentina exclusivamente. Con un guitarrista también muy importante allá, viene con él. Él viene acompañado. Acompañado. Y nosotros también lo vamos a acompañar con la orquesta. Sí, me imagino que va a ser todo un combo, hay todos juntos. Un olor para nosotros, acompañar a un cantante argentino, ¿no? Y de su trayectoria. Y de su trayectoria, y además con el prestigio que él tiene, los premios en su haber y el reconocimiento. Y también me parece que lo que los une es ese disfrute y ese amor hacia el tango, de lo cual hablamos, ¿no? Que eso hace que todo sea más lindo. Por supuesto. Sí, me encantaría aprovechar esto que dijiste para invitar a todos los milongueros y milongueras que tenemos aquí en Uruguay, que son un montón de jóvenes, a que vayan a este espectáculo, porque a veces mucho se va solamente a la milonga a bailar, pero escuchar en vivo está buenísimo. Y después vayan a la milonga. Las dos cosas. ¿Por qué pueden bailar también en el teatro? Las dos cosas, ¿por qué no? Porque antes se bailaba en el teatro Solís. ¿Y por qué ahora no se va a poder bailar? A cada lugar el tango eso lo permite. Si me invitan, bailo. Ah, bueno, ya está. Seguramente después nos contás, ¿vale? Les cuento, les cuento. Después nos contás a ver cómo fue. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por ser invitados. Esteban, de verdad. Muchas gracias. Un placer, nos alegramos mucho. Y los esperamos todos el sábado, a las 20 horas. Eso, el sábado a las 20 horas. Entonces, en el teatro Solís con estos de criollos y tangueros. Gracias. Gracias siempre hermoso venir acá. Para nosotros es un placer que nos acompañan siempre. Muchas gracias. Nosotros con ellos nos vamos a ir cerrando el programa porque son pasadas las 2 de la tarde. Ya viene Buscadores, luego llega El Libre, la pantalla de Canal 5. Y nosotros nos reencontraremos mañana a las 11 aquí en Basta de Chachara. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.